Soy Ana Padovani y para los amigos en las redes, los amigos de la Biblioteca del Congreso, les voy a contar un cuento de esos que dan vueltas por ahí, un cuento anónimo, que transcurre en Centroamérica. Se cuenta que una vez, dos negros que habían trabajado duramente durante toda la mañana, subiendo y bajando de los cocoteros y los bananos, muy cansados, se acostaron a dormir la siesta a la vela de un río. Durmieron un largo rato y cuando se despertaron, uno le dijo al otro, Oye Juan, ¿cómo me gustaría tener un millón de sandías? Y si tuvieras un millón de sandías, ¿me darías la mitad? No, no te la daría. Pues me darías un cuarto del millón, no, no te la daría. Pues me darías diez sandías, diez sandías. Pues me darías una sandía, ni una sandía. Pues me darías una tajadita sandía, ni una tajadita sandía. Pues ¿por qué, Manuel, a tu amigo, ni una tajadita sandía? Pues porque eres demasiado perezoso para soñar por ti mismo. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Agradezco mucho a la Biblioteca del Congreso. Los felicito porque siguen ahora trabajando como siempre, ahora en Amigos en las Redes. Un saludo muy grande para todos. Y bueno, quiero decirles también que yo también sigo aquí en las redes, sigo trabajando, sigo con los cuentos, haciendo supervisiones a la gente que quiera controlar, revisar, pulir sus cuentos y trabajar. No tienen más que comunicarse conmigo a info arroba anapadovani.com.ar y allí estaremos para ayudarlos en todo lo que necesiten. Y un beso grande a todos los amigos y sigamos así, uniéndonos en las redes. Y un beso grande sobre todo para la queridísima gente de la Biblioteca del Congreso. Gracias.